El corte más pedido de una carnicería o una boutique de carne es el ribeye. El ganado preferido sin duda es el de limusín. El más popular se puede decir que es el ribeye. ¿Por qué? Pues por las características, dónde está ubicado, es lo que menos se mueve, es lo más suave y es lo que más genera beta. Y bueno, en otros países como en Estados Unidos es donde sacan la clasificación de la carne. Hay técnicas, ¿por qué? Porque hay que ver el grosor del corte. Y también unos se pueden disfrutar más en la cocina y otros más en el asado. La raza limusín viene de Francia, fue modificada en México y mejorada, con el fin de que se acoplara al consumo de nuestro país y a los que se exporta. Nosotros, todo este tema es porque queremos tener ganadería rentable. Que nuestros socios y agremiados tengan una actividad, que demos un buen servicio, produciendo una excelente proteína de origen animal, pero que también su economía esté... Pues que la puedas vender, o sea, es muy importante. Otra cosa, que es súper importante y no lo dije en todo el demás recorrido. Esta es engorda natural. No tiene nada que no esté autorizado por las autoridades regulatorias, por Zagarpa. Es por ello que este domingo, en el óvalo de la expo ganadera, habrá una demostración de cortes de un canal de esta raza y una degustación. Bueno, el domingo viene un maestro carnicero, van a colgar un canal, media res, y van a ir destazando la pieza. Y entonces les van a ir explicando qué parte o qué corte sale de cada parte del animal. Entonces les podrán explicar de dónde sale el tomahawk, de qué número de costilla, irán haciendo los ribeye, o irán haciendo los peinecillos, o el top sirlón. Ya nos irán dando el producto para nosotros asarlo y posteriormente darlo a degustar también. Y será aquí el próximo domingo en la expo ganadera, donde un carnicero y un canal de este ganado vendrá aquí. Usted lo va a poder saborear, degustar. Es carne de ganado limusín, el cual los ganaderos van a estar poniendo a su disposición para que primero vea cómo se corta y después lo pruebe. Así es que aquí lo esperamos. Informó para Noti13, Ignacio Zadano. Noti13, Ignacio Zadano.